Música Bueno, estamos hoy en Parque Chacabuco con los chicos que se mudaron hace menos de un año que me contaban que están pagando apenitas arriba de lo que pagaron el alquiler por un departamento que es casi el doble de grande y para nosotros es un orgullo enorme poder haberlos ayudado y lo que les pedimos es que le cuenten a muchos otros familias jóvenes que necesitan acceder a un primer hogar que se anoten a través del Instituto de la Vivienda o del Banco Ciudad en el crédito Primera Casa porque la verdad que estamos viendo que es una solución buenísima sobre todo para familias jóvenes con chicos para poder acceder al sueño de una casa propia Música